Uno de los electrodomésticos más usados en estos días es el microondas. A pesar de esto, no cualquier alimento se puede calentar en él, puesto que este electrodoméstico destruye ciertos aminoácidos, convirtiéndolos en sustancias tóxicas para el cuerpo humano. En este dato del día lunes, le mencionamos cinco alimentos principales que pueden ser tóxicos al calentarlos en el microondas. 1. Pimientos picantes. Según la página de Daily Meal, los pimientos picantes al igual que el chile expulsan una sustancia llamada capsaicina. Al sacarlos del microondas, éstas aumentan ese efecto y pueden ser perjudiciales tanto a nivel digestivo como respiratorio. 2. Huevos. Esto se debe a que los huevos en cierto momento pueden explotar a causa de la humedad generada dentro de este electrodoméstico. 3. Pollo. Cocinar el pollo en un microondas aumenta el peligro de células bacterianas y también porque se calienta de una manera uniforme, por lo que puede generar problemas digestivos. 4. Arroz. Aunque muchas personas no creen el efecto que tiene el calentar arroz en el microondas, la razón se basa en una bacteria llamada Bacillus cereus, que a pesar de que es eliminado por el calor, éstas pueden generar esporas que son tóxicas y perduran en altas temperaturas. 5. Verduras de hoja verde. El brócoli y la espinaca forman parte de la categoría de alimentos más beneficiosos del mundo. No es recomendable calentarlas en el microondas, ya que los nitratos naturales encontrados en los vegetales se pueden transformar en nitrosaminas, las cuales son altamente cancerígenas. En su efecto se recomienda hervirlas. A esto se suman muchos más alimentos que no deben ser calentados en este electrodoméstico. Sin embargo, ya sabemos a qué estamos expuestos si lo hacemos. Demos un uso responsable al microondas por el bienestar de nuestra familia. Para Marca TV, Joana Merina.